Muy buenas a todos chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo video de Lorde Valorant. En esta ocasión analizaremos el trailer revelación del nuevo mapa Avis, llamado Santuario de los Secretos. Antes de iniciar debo de mencionar que el trailer se filtró al parecer por la cuenta de Valorant Tailandia, o al menos eso es lo que dicen los leques. Así que bueno, trailer lequeado, trailer posteado de manera oficial. Recuerda que este video tiene su propio hilo en Twitter, pero aquí explicaremos mejor cada punto. Sin nada más que decir, comencemos. Como es de costumbre al conocer un nuevo lugar al que visita el protocolo Valorant, tenemos las coordenadas del mismo. En este caso es Jarmajen, o espero que así se pronuncie, una isla volcánica perteneciente al país de Noruega. Además de que esta es isla cercana al archipiélago de Svalbard, lugar donde toma sitio el trailer de revelación de Deadlock. Algo que se me hizo chistoso es que Sage le dijera a Omen que cuide a Klopp justo antes de que Klopp recibiera por poco una bala en la cabeza, estando en el estado de su ultimate. Mientras que Aiso dice que no tiene ningún raspón, siendo que segundos antes acabó recibiendo una bala. Durante esa misma secuencia y en unos cuantos frames más adelante, vemos a un vórtice de agua. En el trailer no se nos muestra bien, pero ya dentro del mapa luce así. No hay como explicar esto sin analizar el mapa a fondo, ya que hay muchas más cosas en el mismo. De hecho, en todo el mapa podemos ver símbolos, mensajes y cosas que hacen que el mapa sorprenda, ya que hay una combinación de todos los conceptos que hemos visto en el lore, por lo que quizás merezca su propio video. Algo que parece una copia una a una de la cinemática al juego es la biblioteca. Y no, no me refiero a la zona del mapa en sí que está en todo medio, sino que si vamos al juego y vamos a esta sala, en la parte de arriba podremos ver a una figura que se mueve y que tiene un reloj de arena en el centro. Algo que es totalmente innecesaria puesto que los jugadores no pueden llegar ahí de manera convencional. Cambiando de tema hacia los artefactos, por unos segundos vemos una pared con varias armas melee que ya conocemos. Pues parece que esta será la nueva forma de mencionar que ciertas skins pertenecen al canon del juego, pero sin ir al extremo de generar dudas en la historia principal, ya que de momento no se ha visto ninguna arma de fuego diferente a las que sí son canon. Eso sí, ojito con la línea de skin Gaia, pues es la que más desarrollo ha recibido, algo que hablaremos en un futuro. Siguiendo con el análisis en una de las tomas, vemos como hay unos tubos los cuales transportan radianita líquida, aunque parece que fuera agua, ya que esta es de un color azul muy claro. Tal parece que la concentración y la exposición a ciertos factores hace que cambien de color. Anteriormente en el mapa de Briss también teníamos dichos tubos, pero acá sí se diferenciaba rápidamente de que era radianita por el color. Este es un tema el cual estamos comenzando a debatir, pues ya no solo tenemos que analizar el mapa, sino que todo el resto. A continuación vemos como Omen hace un fake TP, movimiento que se vio popularizado por el creador de contenido Dr. Freeze, y pues bueno, podrías tomarte esto como un guiño. Algo que quizás pasó por desapercibido es que en esta misma sala tienes las tres mecánicas juntas, tenemos el salto hacia la cuerda, dos puertas rompibles, y también en esta misma sección puedes caerte al vacío. Algo a destacar es que parece que la organización del reloj de arena es más actualizada en cuanto arsenal se refiere, ya que pasamos de soldados con vandals a soldados con chalecos y phantoms modificadas. Además de que estos muestran en su repertorio una granada diferente en el diseño al que hemos visto y un lanzacohetes. Por cierto, aquí el poder del guión ayudó a Aiso, ya que el guardia pasa de tener una phantom a una espectre, un error mínimo en toda la cinemática. Además, los soldados que vemos en el mapa de Abyss tienen máscaras, pero con un patrón diferente a los vistos en la cinemática del inicio del episodio 8. No sé si es una forma de decir de que hay rangos o jerarquías, pues no hay nada con que identificarlos. Y bueno, aquí no sé qué creer. ¿El soldado activó el superinstinto por un segundo? ¿Omen lo hizo a propósito? ¿O es una clara referencia a Black el Españolito? Ya dejando los chistes de lados, esta es su segunda cinemática seguida en la que Omen falla una cuchillada. Ya llegando al final, algo que les había mencionado en el video pasado, era que era muy probable que nos dejen con una escena final, la cual no vaya a tener explicación y que nos deje pensando. Y no será hasta dentro de dos semanas que tengamos o una respuesta o un desenlace. Bien pues, ha pasado eso. Ahora, no estoy tan seguro de que lo vayamos a ver dentro de dos semanas, pues los leakers dicen que este es un primer vistazo a nuestro nuevo agente, el cual será un iniciador. Dado el caso, no creo que lo veamos en el inicio del episodio 9, pues tendríamos que tener un poco más de contexto de su llegada. Sea lo que sea, sabemos que se mueve. Camina de izquierda a derecha de su sitio una vez estando en el mapa. De momento, yo ya tengo una idea de lo que puede ser, pero no me quiero adelantar. Aún así, del ser un verdadero agente, no se nos sería revelado hasta la final de la Champions, la cual será el 25 de agosto. Con esta fecha ya se puede deducir los actos 1 y 2, y consecuentemente el 3, los cuales serían estos. Y bien, este sería el análisis completo del trailer revelación del nuevo mapa, Abyss. Aún hay muchísimo más que comentar del mapa, además de que seguro que cuando estés viendo este video, ya haya salido la información del update 8.11, video que pronto tendrás en el canal. Si te gustó el video, dale like y comenta para que YouTube nos trate bonito. Comparte y suscríbete al canal para estar informado con lo último del lore del juego, y con esto dicho, nos vemos en una próxima ocasión. Adiós. ¡Gracias!